hola chicos bienvenidos ahora en su sección de dibujo fácil vamos a hacer una casita de pajaritos para que les sirva para hacer una tarjeta alguna manualidad o simplemente para colorear entonces preparamos nuestra superficie y comencemos para esto vamos a ocupar nuestro lápiz borrador y una regla entonces primeramente vamos a realizar una línea línea recta esto lo pueden hacer a la escala que ustedes gusten yo lo haré de una manera más o menos general para que ustedes pueden hacerlo ya sea de una manera un poco más grande un poco más chica dependiendo a lo que les pueda servir entonces con la descripción de este dibujo ustedes lo pueden realizar de la manera o para el fin más bien que ustedes pretendan darle entonces en nuestra hoja vamos a hacer una línea de esta manera dejando un pequeño espacio en la parte de abajo después dejamos un pequeño espacio yo voy a medir aproximadamente medio centímetro aquí en el espacio ustedes lo recuerden que ustedes lo deciden de una manera proporcional dependiendo del tamaño con el que vayan a realizar este dibujo entonces uno de este lado le doy vuelta vuelta acá y ahora de manera vertical vamos a hacer unas líneas de este lado que lleguen solamente hasta esta distancia dejando un espacio grande arriba nuevamente acá bueno verificamos que nos quede del mismo tamaño entonces chequemos de cuánto hicimos la primera línea lo hice de 10 centímetros marco aquí 10 centímetros ahora vamos a buscar la mitad de nuestra línea de abajo esta me mide 21 centímetros la mitad sería 10 y medio desde aquí de la mitad hacia arriba voy a subir una pequeña línea guía pero muy suave para poderla borrar o que por lo menos si lo pintamos si lo pintamos no vaya a quedar ahí esté muy marcada después dejamos pasar un pequeño espacio y hacia acá son las líneas marcamos y dejamos salir un poco hacemos lo mismo del otro lado después de eso igual marcamos el mismo espacio o grosor que hicimos estar de este lado como se había dicho yo tomé 5 milímetros pero ustedes ustedes va a depender y ahora marcamos una línea igual de lado a lado igual de lado a lado hacia acá hacia acá acá marcamos las líneas con los puntos y aquí vamos a darle vueltita acá de este lado igual borremos la línea nos quedó aquí ya no necesitaríamos más entonces es mejor borrarla para que no nos vaya a estorbar y ahora ya sé que se ayuden con una cinta redondita una parte de afuera o de adentro o con otro objeto de forma circular vamos a hacer un círculo procurando que sea más o menos a la mitad de nuestra casita nos ubicamos más o menos donde sería la mitad y marcamos una vez se hayamos marcado ese círculo recuerden que los dibujos hay que empezar a hacerlos de manera muy suave no hay que remarcar el lápiz para que si necesitemos borrar el papel no nos quede marcado bueno ese papel de la fomi en lo que pretenden hacerlo entonces el trazo siempre es lo más suave posible yo aquí tengo que marcar un poquito porque si no ustedes no lo no lo notarían bien ahora vamos a hacer un óvalo aquí fíjense bien dónde un óvalo aquí y borramos y borramos lo que quedó dentro ok ya que hayamos borrado eso aquí debajo de la pancita de acá abajo vamos a hacer con un triángulo con la punta redondita y subimos con curva y nuevamente borramos esta parte de aquí ahora aquí vamos a hacerle un ojito marcamos aquí hacia arriba un poquito un pechito ahora para hacerle su ala primeramente hacemos una C así una C grandota y luego nos regresamos haciendo así uno dos tres y una más si es necesario conforme más nos sacamos hacia arriba va a ser un poquito más pequeña ahora acá tenemos como si seamos una faldita curva y cerramos para hacer la colita déjame corregir esta parte y listo y listo entonces debajo de debajo de aquí del círculo vamos a hacer dos líneas líneas rectas entonces marcamos más o menos donde las vamos a comenzar a hacer más o menos por aquí que salga poquito del pájaro o más bien antes que salga el pájaro y vamos a darle un grosor de vamos a ver vamos a ver le di aquí unos siete milímetros entonces marco acá otra vez siete milímetros y marco esta línea que quede de esta manera ahora de este lado hacemos una curva aquí y acá vamos a hacer un óvalo círculo de esta manera dentro del círculo hacemos una espiral y aquí solamente le terminamos de hacer unas patitas con tres líneas y una chiquita hacia atrás aquí uno dos tres y una chiquita hacia atrás está nuestro pajarito parado ahora vamos a marcar líneas en todo este en todo lo que va a ser la casita entonces vamos a dividir vamos a ver cuánto nos mide podemos hacer que nos mida todas de igual manera o podemos hacerlo a tanteo yo voy a medir más o menos dos centímetros seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho queda más o menos así entonces empiezo a marcar las líneas evitando obviamente las demás figuras doce y las se Gracias. Listo. Ahora en la misma dirección donde está el círculo, la parte de abajo, vamos a marcar una línea vertical. Vamos a ver, más o menos, nos queda aquí. Y le vamos a hacer unas cuantas rayitas de esta manera. Para simular la madera del palito sobre el cual está nuestra casita. Sí. Si queremos que nuestra casita se vea un poquito, digamos, tridimensional, vamos a hacerle como si hiciéramos una luna adentro. Sí. Marcando con mucho cuidado que no nos vaya a marcar el pajarito. Y así. Entonces esta será la parte oscura. Esta será la parte todavía de la madera de la puerta del pajarito. Que aquí quede la puertita. Y ahora si queremos ponerle adornitos, pues eso sería a consideración de cada de ustedes. Lo que quieran ponerle. Algunas florecillas, algunos adornos, hojitas. Dibujitos dentro de la casita. Alguna cosa que le quieran agregar más al pajarito. Entonces ya es consideración de ustedes de cómo quieran personalizarlo. Espero les sirva, les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse. Y aquí estaremos para más dibujos facilitos. Vean los demás videos del canal. Donde hay, aparte de dibujos facilitos, también hay pintura de acuarela, pastel y próximamente más cosas. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Bye.